Hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, aquí vamos a revisar el portal de revista académica de la Universidad Austral de Chile y en este caso vamos a revisar la revista Austral de Ciencias Sociales. Lo primero acá que tenemos la indicación es que es una revista de acceso abierto que fue creada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, publicándose de forma ininterrumpida desde el año 1997. Es como una maqueta esta, este sistema, este web es como una maqueta que le pasaron tal vez a todas las universidades o que les compraron para que pudieran establecer sus publicaciones. Actualmente es una publicación semestral del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Antropológicos, ambos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Entonces, bueno, así se llama, RACS, Revista Austral de Ciencias Sociales. Recibe contribuciones en español los meses de marzo y agosto en su correo revista austral arroba uach.cl. Vamos a revisar el número 45 correspondiente al 2023 a diciembre del 2023. Entonces, le hice clic, pero no sé si me va a mandar directamente al PDF. Ahora la hice. Aquí la tenemos, Revista Austral de Ciencias, aquí con una C tipográfica bastante extraña. Ciencias Sociales. Y aquí tenemos otra tipografía. Bueno, acá. Número 45 2023. Número 45 2023. Facultad de Filosofía y Humanidad, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Ya. Vamos a ver ahí que hay una foto, o sea, una ilustración antigua. Una mujer cuidando unos niños. Aquí un transportista con unos caballos, creo. Bueno, una escena agrícola. Cuando hago zoom, se adapta la imagen, la resolución. Solamente de esto. Bueno. Revista Austral de Chile. Revista Austral de Ciencias Sociales, 45. Editora General, María Pía Poblete, CQ. Editora Social, Robinson Silva, Hidalgo. Ambos son de la misma universidad y diferentes institutos. Y aquí tenemos un gran comité editorial. Destacamos aquí, a ver quién están por aquí. Puff, don dile, hi. ¿Qué tenemos? Acá está el índice. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya, partimos con aportes de los estudios honto-materialistas para interrogar una etnografía. Esto está escrito por Silvia Contreras Salinas. Conflictos territoriales e interculturales en el sur-occidente colombiano. El caso del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Citronella en el cabildo indígena de Nonandur. Esto está escrito por Michael, Mauricio Riascos, Juliana Andrés Fernández López. La provisión de cuidados en Bolivia. Desigualdades de género y sobrecarga femenina. Eleonora López, Lina Magaláez, Isabel Araya y Menara Guizar. Un mundo que canta, crítica y protesta y resonancia. Escrito por Daniela Fazio Vargas. Mujeres no respetables. La alegoría de género sobre la sexualidad femenina en la moral cristiana. Aportes para una discusión epistémica sobre la prostitución. Ana Galvez Comandini. Construir el paisaje. Prácticas sociales e imaginarios de buzos lugueros en Isla Guafo. Esto está escrito por Iñaki Muliano. El rol del fuego en los procesos de desterritorialización y reterritorialización de la Araucanía. 1862-1930. El rol del fuego. Vivianas, República de Granados, Miguel Escalón Aulloa y Nicolás Morales Figueroa. ¿Por qué? ¿Por qué unen los apellidos? Bueno. Cartografía e iniciativas de trabajo autogestionado en Concepción y Santiago. Prefigurando nueva forma de trabajo. Arely Escobar Salazar. De Entrepot a Puerto Comercial del Pacífico Sur. Talcahuano, Chile. 1872-1914. Esto está escrito por Wilson Lermanda y Matías Ramírez. Emociones y activismo ambiental en la gran minería. Análisis de un proyecto de minería de cobre en la región metropolitana de Santiago, Chile. Marcelo Jara Ruiz, Sal y Carolina Stamm. Industrialización, Banderas Rojas e Icurriñas. Orígenes del Deporte Obrero Vasco, 1931-1936. Esto está escrito por Iker y Barrón Domerino. Leyes, parcelaciones y colonias agrícolas. Mecanismos de regulación en los procesos de colonización. Colombia y Chile, 1920-1950. Esto está escrito por Diana Genaol Guín y Julio Pinto Vallejos. Percepciones y prácticas de cuidado desde una dimensión ética. Deucarmona gallego. Enfoque masculinidades en la educación superior. Propuestas de estudiantes de pregrado. Karen Mardones Leiva. Experiencias de trabajo, vulnerabilidad y salud en varones de clase popular. Antes y durante la pandemia COVID-19 en Buenos Aires, Argentina. Betina Freitín. Matías Salvador Ballesteros. Agustín David Wigner. Y Josefina Roques. Y eso es el índice que tenemos. Viviana Sepúlveda Granados. Geógrafa asistente de investigación Fundesit. Universidad Católica de Temuco. Universidad Católica de Temuco también. Los tres son de la Universidad Católica de Temuco. ¿Por qué se unen los apellidos? Son así. Bueno, como sea. Esta fue la revista Austral de Ciencias Sociales de China. Espero que la hayan disfrutado. Que se encuentren muy bien. Adiós.